Hola a todos. Hoy veremos algunos puntos de la producción de la película del Godzilla VS Destroyah. Primero veremos el primer concepto de la película, Godzilla VS Balubaroy, y luego veremos los primeros diseños de Godzilla. Godzilla Junior. El Super X3 y obviamente Destroyah. Y finalmente unas cuantas escenas eliminadas de la película. Y bueno disfrútenlo. Una producción norteamericana de Godzilla se estaba produciendo y se estrenaría pronto. Y los productores de Godzilla ya querían acabar con esta nueva saga de películas. Como en anteriores veces se lanzó un teaser. Y este se llamaba provisionalmente como Godzilla 7. Este teaser usaba escenas coloreadas de Gojira 1954. Estas escenas no estaban en vano. Y daban referencia a una de las tantas ideas de producción. Y al final Godzilla con un nuevo aliento. Y el logotipo de Godzilla 7. Fueron muchos proyectos que se hicieron. Tenían al viejo Vagan de regreso. Un dragón marino y el destructor de oxígeno. Una versión gigante de Frankenstein. E incluso un Godzilla super mutado. Y la más conocida tenía a Godzilla luchando contra el Godzilla del 54. Todas estas propuestas y otras fueron desechadas. Y se creó un nuevo concepto. Este concepto para Godzilla 7 tenía a un monstruo copiaformas que evolucionaría poco a poco. Veamos la historia de Godzilla vs. Balubaroy. Después de la muerte del Godzilla original a manos del destructor de oxígeno en 1954. Un pequeño organismo misterioso es capturado en la bahía de Tokio. Donde se usó el destructor de oxígeno. La criatura fue llevada al laboratorio de paleontología. Después de consumir un pez de arroz japonés y transformarse. Se descubre que la criatura misteriosa evoluciona comiendo otras criaturas. Los estudios sobre el espécimen ahora nombrado Balubaroy continúan. Pasan 40 años y la criatura permanece confinada en un pequeño acuario. Ahora la G-Force muestra interés en la anomalía del cambio de forma y desea monitorearla. Después de ser trasladada a un laboratorio de G-Force. La criatura corre desenfrenada y el pequeño termina siendo reducida a cenizas con un lanzallamas. Sin que G-Force lo sepa, fragmentos de Balubaroy escapan del laboratorio y se dirigen al mundo exterior. Ahora libre, Balubaroy comienza a crecer rápidamente y descontrolablemente a tal medida que se alimenta de insectos del mar del sur y finalmente adquiere la capacidad de volar. También consume piezas de Godzilla en Virtisland y se vuelve capaz de emitir un rayo atómico, creciendo constantemente más grande y volviéndose más poderoso. A medida que pasa el tiempo, la monstruosidad que muta con el tiempo comienza a viajar por el mundo, luchando y consumiendo otros monstruos. Uno de los desafortunados son los anguirus. O aquí nombrados a huesos anguirus. Tras vencer a uno de estos y consumirlo el ser adopta su forma. Su cuerpo finalmente forma numerosas cabezas y ojos y crece más alto que el propio Godzilla. Ahora el Kaiju Barubaro y luego alcanza su forma evolutiva final y lucha contra Godzilla Jr. y Godzilla. Mientras tanto, G-Force se ocupa de las conspiraciones que rodean a las Naciones Unidas. Para desatar el arma definitiva, el Neo Oxygen Destroyer. Originalmente, se quería un monstruo compuesto por criaturas más pequeñas que pudieran fusionarse finalmente en una criatura tamaño enorme y que el producto final tuviera un tipo de cuerpo muy anormal y no uniforme. A medida que el desarrollo continuó. Ahora se introdujo la idea de que Barubaro y se convirtiera en un monstruo con temática de crustáceos. Varios diseños con la apariencia de crustáceos se les denomina Barubaro y. Y después a Destroya. El Super X3 siempre fue planeado ser un tipo de avión pero su diseño era más tecnológico. Aunque no siempre fue así. Concebido por Shinjin Ishikawa. Un robot llamado G-End aparece en un primer borrador de la historia de Godzilla vs. Destroya. G-Force lo habría creado usando partes del Moguera. Fue hecho para combatir a Burning Godzilla. Más tarde se descartó, probablemente porque las dos películas anteriores también habían presentado mechas. El papel de G-End fue ocupado en la película terminada por el Super X3. Para el final de la saga Little Godzilla maduraría hasta convertirse en el Godzilla Jr. subadulto. Y participaría en la batalla final contra Destroya, antes de ser asesinado y finalmente revivido en un Godzilla. Godzilla Jr. fue diseñado por Shinjin Ishikawa y de Okamoto, con la intención de representar el punto medio entre Godzilla y las reconstrucciones modernas de ese tiempo de los dinosaurios. Como tal en los dibujos a Godzilla Jr. se le dio una postura más parecida a la de un dinosaurio. En comparación con la postura erguida tradicional que a la postura erguida de las reconstrucciones de dinosaurios antiguos. Con un arte conceptual que lo representaba con una postura horizontal anatómicamente precisa con la cola suspendida en el aire. El diseño final en pantalla optó por darle a Jr. una postura mayormente erguida como el propio Godzilla. Originalmente cuando Godzilla Jr. maduraría y se convertiría en un Godzilla adulto en el final de la película, se realizaron artes conceptual de su forma adulta, apodado New Godzilla. Sin embargo, para la conveniencia del presupuesto. Este concepto se abandonó y el joven adulto revivido, al que se le dio el nombre de Godzilla Revirt. Y, fue simplemente representado por el traje de su goji, y no con un nuevo totalmente diseño. Burning Godzilla no fue una idea 100% original de este film. Este concepto de un Godzilla con energía incontrolable y a punto de explotar. Aparecen en los guiones de uno de los primeros guiones de los que se convertiría en Godzilla vs. Mothra. En estos guiones Godzilla gracias a unos terroristas tomaría esta forma. Pero el robot copia gigante de King Kong. Mechanicon se enfrentaría a él. Mientras los humanos en su cuerpo tratan de enfriar su reactor. Los primeros diseños de Burning Godzilla en estas imágenes de producción son iguales a como se representaba a Godzilla en Godzilla vs. Mechanicon. Luciendo su cuerpo de un gran color rojo ardiente. Antes de hablar de los diseños de Clustáceos primero veamos los más raros de Destroya. Seguramente después de desechar a Baru Baru y Destroya tendría una apariencia muy distinta. La información del orden de sus formas fue ordenada por mi y no estoy seguro donde iban porque no hay ningún contexto sobre estos raros diseños de Destroya. Parecido a un reptil cuadrúpedo con cuernos en distintas partes del cuerpo y un extraño miembro en la espalda. Y su otra forma contaría un cuello largo. Y con menos cuernos en su cuerpo. Y finalmente una bestia ancha que camina en cuatro patas con dos grandes cuernos en la parte de la cabeza del monstruo. Y pelaje en su cuerpo. Este diseño no le encontré en que parte de la película se volvería así. Pero como lo dije antes no estoy seguro de que es su orden. Este diseño tenía una jorroba con una fila de picos. Cuernos en los hombros. Y uno grande en su nariz. Aquí les estoy mostrando los diseños más fieles aclustáceos. En esta ilustración su cuello es largo. De un lado tiene algunas pinzas de la angosta. Y protuberancias en su espalda. Significativamente similar al anterior si cuerpo es más largo. Y fiel a las angostas. Luego adoptaría una forma antropomórfica. Con pinzas en sus brazos. Protuberancias en la espalda. Y ojos. Hay dibujos conceptuales de la primera forma del monstruo Destroyah. Pero no les daré explicaciones. Debido a que sus cambios son muy pequeños. Y esta forma solo aparece unos segundos. Y obviamente estos dibujos son las evoluciones de este diseño cancelado de Destroyah. Sería fácil de deducir. La primera forma se parece a las sanguijuelas del cuerpo y las patas son las de los cangrejos. Esta versión de Destroyah tendría otras dos evoluciones aparte. O tal vez sea solo una y simplemente está agachado. Cuenta con alas en su primer dibujo. Y en su otra ilustración. Las alas desaparecen. Por un tiempo descartaría monstruar estos dibujos. Porque pensé que no eran artes conceptuales. Debido a los diseños adorables de Godzilla y al lado el extraño diseño de Destroyah y su grotesca separación para su forma voladora. El mismo dibujo continúa la evolución del monstruo. Hasta desarrollar su forma voladora. Ya en diseños más avanzados Destroyah camina sobre un conjunto de patas segmentadas en forma de cangrejo, con un montículo de púas en cada uno de sus hombros, una abertura circular en su pecho y una cabeza con volantes con dos ojos anaranjados que brillan en amarillo, y una mandíbula extensible dentro de su boca. Los dibujos agregan más púas. Tenazas y la forma de los cuernos. Uno incluso tiene el color azul y unas pequeñas diferencias con el actual diseño. Parece extraño pero las ilustraciones muestran esta forma de Destroyah de un tamaño colosal. Que ni el propio Godzilla le llega a la mitad, me pregunto en que estaban pensando al realizar esto, pero bueno. Finalmente veamos diseños de la forma final desechados de Destroyah. En pantalla te muestro algunos que no se pueden visualizar bien. Pero cambian totalmente el diseño del Kaiju Destroyah. ¿Qué tal si funcionamos a vaga ni gamera? Y la piel de Destroyah. Pues bueno sale esto. Oh bueno yo le veo parecido, tiene un gran caparazón en su espalda. Y hay unos miembros de donde probablemente despega sus alas. Grandes picos rodean todo su cuerpo, dos cuernos y medios en su cabeza. Y uno en su nariz. Esta misma cabeza tiene su aparición en un diseño con casi el mismo cuerpo que tendría al final. Pero como ven el color cambia. Y esto es lo más parecido a legión que tendríamos en Godzilla. Sus brazos son unos cuchillos. Y por lo que se puede ver las alas son enormes. Y de sus hombros se abría un tipo de mandíbula y lanzaba un ataque. Igualmente que su pequeña cabeza. Finalmente se creó un diseño de un aspecto voluminoso. Con volantes en sus costados. Y unas alas muy pequeñas. Y al principio eran enormes. Y en sus hombros tendría unos volantes muy grandes y similares a los de su cabeza. Que por cierto también era. Muy grandes. Los dibujos cambian la textura de la piel del Kaiju y el coloreado. Les dejo las ilustraciones. Para que las analices. Veamos las escenas eliminadas. Godzilla Junior avanza más hacia Tokio antes de ser atacado por Destoroyah. En su forma voladora. Originalmente en el avance de Junior en tierra. Fue una secuencia más prolongada antes de enfrentarse a Destoroyah. En su forma voladora. Quien en esta escena se encuentra directamente con el Godzilla más pequeño como su primer ataque. Si te preguntaste por qué es así el diseño del Kaiju Destoroyah. Pues bueno la respuesta está en una escena eliminada. En este Destoroyah extiende sus brazos para desatar un rayo desde su pecho central. Golpeando a Godzilla con el rayo y tirándolo a un edificio cercano. Destoroyah continúa su asalto con su rayo de su pecho antes de que Godzilla se levante. Si soy sincero la muerte de Destoroyah en la película es muy intrascendente. Siendo matado fácilmente. Bueno una escena eliminada cambia esto. Durante la batalla final Godzilla derriba a Destoroyah y cae al suelo. Pero este no muere. Y la lucha sigue. Pero mientras estos titanes luchan. Los más escanos se acertan lentamente. Y usando sus rayos congelantes disparan a Godzilla y Destoroyah. disparo tras disparo. Destoroyah siendo débil a estas armas colapsa y desaparece. Mientras entra en estado crítico. Y libera toda su energía nuclear. Los disparos continúan y finalmente Godzilla desaparece en la niebla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!